Y nosotros continuamos con más de Gente Magazine, yo me encuentro gratamente acompañado de Wilner Torres. Wilner es conferencista profesional de talla internacional. Bienvenido a Gente Magazine, Wilner. Así es, bueno, un grato saludo a todas las personas que están viendo Ecovisión y por supuesto Gente Magazine, bien contento, bien alegre, venir a Valencia donde están las naranjas más dulces y las mejores cachapas del mundo entero. Si me escuchan los maracuchos dicen que pasteleros es este Wilner Torres, pero bueno, acá estamos bien contentos y con una oportunidad para disfrutar la vida y para seguirla pasando bien. Sobre todo con los regionalistas que son los de Maracaibo porque son caracterizados por ser los más regionalistas de toda Venezuela. ¿Tú has probado el patacón, Maracucho, no? Mira, he probado el patacón, pero lo que más me gusta es la mandoca. Bueno, cuando vayas a Maracaibo, a todo el equipo de producción me comprometo a enviarle algo. Ya saben, ya es un compromiso. Mira, Wilner, ¿cuándo inicia esta parte de las conferencias y sobre todo orientada hacia la juventud? Bueno, ahorita estamos dando, esta es mi conferencia número 8, es un proyecto bien hermoso, es el título de mi primer libro, La Grandeza de Ser Joven. Esta conferencia la acabamos de estrenar en seis países, estuvimos en Colombia, estuvimos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, vamos llegando al país. Pero ahora estamos haciendo el estreno oficial en nuestra hermosa tierra de Venezuela. Comenzamos por Maracaibo, recorriendo todas las adyacencias del Estado de Zulia. Y ahora estamos acá en Valencia, vamos a estar en Caracas, vamos a Barquisimeto, Puerto Ordaz, Maturín. Y bueno, antes que me preguntes de qué se trata esta conferencia, muy fácil, es una conferencia que tú tienes que escucharla y más que escucharla, darte la oportunidad de compartir, de vivir este material. Porque es un material inspiracional, es un material que te dice, si estás vivo es porque tienes la oportunidad para soñar. Siempre he dicho que una persona muere cuando deja de soñar. Soñemos en grande porque tenemos a un Dios grande. Entonces, la conferencia, la grandeza de ser joven, más que tratarse de una tolda o política o religiosa, eso es un material precioso que todo el que esté allí puede realmente decir, no, yo merezco una oportunidad para ponerle corazón y para dar la cara por esta tierra hermosa como lo es Venezuela. Eso es algo por lo que tú me llamas mucho la atención o por lo que tu tipo de conferencia llama mucho la atención, porque no tiene ningún tipo de orientación religiosa ni orientación política, incluso no es excluyente. Me estás comentando que esa es la grandeza de ser joven, pero en vista de esta parte, de este nombre, comprende algún tipo de edades o eres de los que piensa que ser joven toda la vida y eso está en el espíritu. Sí, sí, o sea, por eso digo que una persona tanto muere como envejece cuando deja de soñar. Obviamente es un material cuyo pilar fundamental son los jóvenes, ¿no? Aquí nosotros tenemos un pequeño fragmento de la palabra de Dios que dice que los jóvenes representan la fuerza de Dios. Y independientemente si alguien cree en Dios o no, siempre es bueno tener un fundamento, o sea, y entonces esta conferencia está basada en eso, o sea, que la juventud es una fuerza. Por eso, no sé si tú, por lo menos ahorita yo lo estoy haciendo, en Maracaibo estamos haciendo un análisis de todo lo que es la cantidad o un balance de las personas portadoras de VIH. Y la sorpresa para mí es que visitando los hospitales públicos de la ciudad, el 75% son jóvenes. El trabajo que yo vengo haciendo en las cárceles, en los lugares penitenciarios, la mayoría que están allí en ese lugar porque mataron, porque secuestraron, son jóvenes. Las personas que están en situación de calle, hoy en día son muchos jóvenes en droga, en alcohol. Entonces, por ello, más que hacer una conferencia, más del montón, queremos hacer este material porque amamos Venezuela, creemos en la juventud. Yo creo firmemente en la juventud de mi país y es por ello que tenemos esta conferencia, La Grandeza de Ser Joven, que es un material inspiracional, donde realmente el objetivo es decirle a la juventud de la mano de Dios y de toda tu familia se pueden realizar los sueños. Antes de despedirnos, me gustaría que compartieras con el público tus redes sociales para que asistan a estas conferencias que no son excluyentes para nada, sino más bien incluyen. Sí, señor. Bueno, por Twitter me puedes seguir a mi cuenta personal, aroba Club Conexión TV, C-L-U-V-C-O-N-E-Q-O-N, o sea, en fin, aquí esto es un trabalengua, después lo editan, aroba Club Conexión TV. Esa es mi cuenta en Twitter y en Instagram puedes seguirme como aroba Wilner Torres, W-I-L-N-N-E-R, Torres, pegado. Muchísimas gracias, Wilner. Bueno, señores, continúen con la señal de Covisión porque nosotros seguimos con más de Gente Magazine. Gracias. 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 Gracias.